Y vamos también a darle trabajo a los jóvenes. Ha sido polémico porque he dicho, lo sostengo, que todos los jóvenes que ahora son considerados ninis porque ni estudian ni trabajan, pero no es culpa de ellos. Se calcula que son 2.600.000 jóvenes, todos van a tener garantizado el estudio y el trabajo. Vamos a contratar a 2.300.000 jóvenes. Se los explico, 300.000 jóvenes van a tener becas de 2.400 pesos mensuales y 2.300.000 jóvenes van a tener trabajo, van a estar ocupados como aprendices en talleres, en comercios, en empresas. Y el gobierno les va a pagar un sueldo para que se capaciten para grabar 3.600 pesos de inicio a todos los jóvenes. Se va a ir casa por casa apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. ¿Caben cuánto cuesta darle becas a 300.000 jóvenes de 2.400 pesos mensuales? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto es la inversión de darle trabajo a 2.600.000 jóvenes, pagándoles 3.600 pesos mensuales? En total, 110.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos cada año? 500.000 millones. ¿Por qué hablo de esta cantidad que se roban los políticos corruptos? Porque el presupuesto nacional es de 5.300.000 millones. Y se calcula, y esto es en términos muy conservadores, que se roban el 10%, es decir, 500.000 millones. El programa de jóvenes va a costar 110.000 millones. Quiere decir que nos va a alcanzar y nos va a sobrar el presupuesto. ¿Qué vamos a ganar con esto? ¡Mucho! Porque vamos a ganar a los jóvenes. Los problemas de inseguridad de Florencia que estamos padeciendo se originaron por el abandono al campo, por la falta de trabajo, por la desatención a los jóvenes. Nunca más vamos a abandonar a los jóvenes. Hay que darles oportunidades de estudio y de trabajo. Pecarios, sí. Chicarios, no. Chicarios, no. Chicarios, no. Chicarios, no. Chicarios, no. Chicarios, no.